Muy buenas noches a todos Hola ¿Cómo estáis? Quiero que me digáis si se escucha bien Hoy hemos venido aquí A disfrutar de un hecho histórico Estoy un poco serio Me pongo un poco serio porque esto es algo especial Ya sabéis, este stream empezó hace Más de un año Y empezó con un juego llamado Dark Souls Juntos vivimos Es que me sale la sonrisita Juntos vivimos las emociones Con Usain Nos pasamos el Dark Souls 1 El Dark Souls 2 nos aburrió por fácil Y estábamos esperando El momento El momento de ver lo que tenemos aquí en pantalla El momento de la nueva entrega El retorno De Usain Yo estoy muy emocionado Supongo que vosotros no tanto como yo Pero yo si lo estoy Acordaros que también Estuvimos haciendo el intento del speedrun Del Dark Souls 1 Hicimos unos 15-20 primeros minutos De speedrun Matando 5 bosses Nos salía bien Hace mucho que no juego Voy a jugar Con tranquilidad Voy a jugar Disfrutando cada momento Cada paso Cada muerte Porque Para jugar a este juego Hay que saber jugarlo Hay que disfrutar No de cada vez que tú matas Sino de De cada vez que mueres Así que Gracias por estar aquí De ahora en adelante Voy a jugar a este juego Hasta que me lo pase Hasta que me canse Hasta que nos cansemos Espero que disfrutéis tanto Como yo voy a jugar Que estoy Jodidamente emocionado Solo con la puta música De la pantalla Por favor escucharlo O sea Yo flipo ya Yo con esto nada más ya Este es un juego Para Para nosotros Es un juego hecho Para este stream Es un juego hecho Para 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 el anti-tilt Y Vamos a darle caña A esto Yo quiero empezar ya Y Hola a todos Joder tío Me cago en mi puta vida Vamos Si me da igual Venga vamos Esto Hasta luego No voy a saberlo Si en efecto Bondal Os tengo que decir Vale Que no He visto nada Ni un video Ni un boss No he visto nada De este juego No he querido ver nada Nunca Lo compré Hace cinco meses Estos bichos No recuerdan algo A los que se morían En el suelo Y luego siempre salía Algo de la espalda Con las cadenitas Vámonos Vale Estamos hablando ya De llamas Que sabéis Que es algo muy temático De Dark Souls Decidme si escucháis bien En el juego Y mi voz Y mi voz O subís una Bajáis otra Comentadme Creo que está guay ¿Este quién es? El nuevo Nito Que guapo Tío Todo me va a parecer Increíble Da igual Lo que salga Os voy a poner La cara morada A todos Tío Es que os voy a matar A todos Tan dulcemente Usaino Os va a matar Tan dulcemente Que vais a sufrir Vosotros En vez de yo Dios Que guapo Dios chaval Estoy tan emocionado Que me pica un huevo Ya no Que guapo Tío O sea ¿Os acordáis De los De los gigantes Del Dark Souls 2 En el 1 no había Pero en el 2 Estaba guapísimo Solo en la verdad Los lords Abandonarán Los tronos Y Los Descubridos Se acercarán Que dirección Que tal chavales Hola a todos Que no merecen Ni ser Ceniza Y así Ocurre Que la ceniza Busca Ascuas En inglés suena mejor Tío ¿Va a crear Usain? ¿Ya? No estoy preparado Para este momento ¿Ya o no ya? ¿Ya? Este es un momento Muy tenso Ahora mismo Entrada incompleta Voy a ponerlo Y lo voy a poner Por vosotros ¿Vale? Y le voy a poner Una a una Y lo hago por vosotros ¿Vale? Por todos los que Estaban ¿Eh? ¿Por qué hay esa separación? Ah vale Que he puesto un espacio Sin querer Esto va por los que Sufristeis conmigo El Dark Souls 1 Y lo vivisteis conmigo Aquí lo tenéis Usain Que bonito es este juego Tío Es precioso Que pasada Chaval Que bonito Me gusta Eh Se me ha petado Eh No puedo No puedo manejarlo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Tío No puedo manejar El patinante De repente Dios Pues sí que empiezo bien De repente No funciona el ratón O sea El mando Esto así Esto no puede ser Tío O sea Quiero jugar ¿Sabes? A ver Mira No me funciona el mando Mira Mira Me ha dejado de funcionar Ahora sí Ahora sí Mira Ahora sí What the fuck? Pero esos lagazos Que me ha pegado No eran normales Porque no sé Si ha sido Por el lagazo Que me ha pegado O porque ha sido Mira El ataque Está pegado ¡Eh! El mando otra vez ¿Por qué no funciona? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? ¿No puedo jugar? ¿Estás jugando con mando de play? Me dijeron que tenía un bug El juego que se colgaba De vez en cuando Si jugabas con los mandos De play Vale Esto lo estoy grabando a posteriori Como podéis ver No es el mismo día Básicamente Tuvo un pequeño problema Y lo digo esto Y hago este pequeño inciso En el vídeo de youtube Solamente Para que si a alguien le pasa lo mismo Lo sepa Tenía dos problemas Uno La vibración del mando Tenía que bajar la vibración al mínimo Solamente por la vibración En cuanto aguantaba cualquier golpe con el escudo Se me petaba el juego Y luego la calidad de la iluminación Que hay que ponerla en baja Es posible que cuando veáis este vídeo Esto ya esté solucionado Pero por si acaso Tenéis el mismo problema Y no sabéis como solucionarlo Vibración Del mando Y después calidad En bajo Con eso A mi se me solucionó Y podéis ir jugando Lo que vais a ver a continuación Aunque no fuese día Ya fue otro Pero bueno señores Ya estamos aquí para darle cañita A Dark Souls Así que nada Vamos a empezar Vamos a empezar con lo bueno Que os acordáis que había muchos problemas Y es lo único que pudimos hacer El primer día de stream Si queréis que mate al lagarto Decídmelo Voy limpiando por aquí Y yo hago lo que me digáis Cocte no quiere Cocte no quiere que haga el lagarto Venga vamos Aunque Cocte no quiera Tenemos que hacer el lagarto Espera, espera Ahora lo que puedo hacer Es una cosa Espera un segundo Hoy vas a sufrir Hoy vas a sufrir Maldito bicho Ah carajo bicho Vámonos Señores Bueno venga Perfecto Nos vamos a ir ahora A seguir avanzando Este es un sitio Donde la gente Suele morir bastante El sitio de las tumbas Que bonito es este juego Bueno señores Quiero apuestas Quiero saber Quien Opina que voy a Morir en el primer boss Y quien opina que Y quien opina que no Y quien opina que me lo voy a hacer bien Venga señores Hagan sus apuestas Tienes que contarle La historia de Quentin y Sox Luego, luego, luego Deberías venir al TES A defender tu corte de pelo Soy Lily A mi Mira Yo me corto el pelo Para que te hagas una idea Lily Yo me corto el pelo Vale Y ni me miro al espejo O sea yo solo me corto el pelo Para estar cómodo Y me da igual O sea Creo que estoy Estoy mucho más cómodo así Y no sé Hay gente que me ha dicho que mejor Otra gente que me ha dicho que peor Pero La preocupación que tengo No es demasiado Importante Otero macho que llevo sin verte ya Sin hablar contigo cabrón Es Lloyd Christmas ¿Quién es Lloyd Christmas? Algo me he perdido de aquí Oh Lamento de titanita Eh Que había uno aquí abajo Me cago en tu vida Cabrón Tía puta Sí La voy a buscar ahora Que os peten cabrones Ya me parejo a tanta gente Que me da igual Tío Venga Vichico ¿Me muero o qué señores? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Que empiecen las apuestas en el chat Quiero spam de apuestas Yudex Gundium Se llama Ay no quería hacer eso Eso sí quería hacerlo No Ese último espadazo No se me tiene que haber dado El bicho El bicho No Mira que bicho Vamos señores Aguántalo Protégete Aguántalo Al carajo Bicho de mierda Espada en espiral Y la hoguerita encendida ¿Por qué no ha salido mi resub? ¿Cuándo? Quería oír la canción ¿No ha salido tu resub? ¿En serio? Espérate No ha salido Y no se puede Yo no puedo hacer que salga creo Pero vamos a Vamos a poner Vamos a hacer una cosa Mira Este es el resub De Nogalín ¿Vale? Porque no ha salido A veces pasa Así que vamos a hacerle Un resub nosotros Imagínate que pone Nogalín en vez de que ¿Vale? No seamos quisquillos Muchas gracias Nogalín Ojalá Hay una cosa importante Con este menú Es que me puedo donar Todo lo que quiera Me hago rico yo solo ¿Sabes? Por eso estoy todo el día jugando Porque me hago rico Mira ¡Vámonos! ¡90 pavos! ¡This is a test donation For 90 euros! ¡This is a test donation For 90 euros! Bueno, venga, vamos 4 kits 4 kits ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!